bueno entonces vamos ahora a hacer una aplicación que lo que usa es uno de los métodos del open data de la mt entonces recordamos los métodos que había y vamos a ver que la definición de los métodos y que había que mandarle entonces el método que queremos usar es este el getarrife stop el getarrife stop hay que ponerle una url que es bueno un trozo digamos del principio que ahora vamos a ver cuál es barra geo barra esta es la ruta a la que hay que mandar los datos los datos dice que se mandan por post hay que mandar un id client un passkey un id stop y estos dos que no eran necesarios vale y nos iba a devolver arrives que es una lista de arrives una lista de elementos arrives y cada elemento de arrive tiene un stop id un line id si es cabecera o no un destination vale entonces a mí lo que me interesa es poner el número de el stop id el número de parada el número de marquesina y recuperar la línea y cuánto tarda en llevar vale entonces en nuestro html lo que tiene que haber es un un campo de texto un campo de texto y un botón así que voy a abrir bueno voy a hacer uno nuevo voy a poner directamente la cabecera solamente la cabecera voy a poner lenguaje html bien entonces esto fuera lo único que quiero aquí es este encabezado vale pongo el head y cierro el head y voy a linkar mi mi javascript mi javascript todavía no lo he creado pero va a estar en javascript barra funciones.js vale entonces esto lo guardo guardar como y voy a ponerlo en donde lo estaba todo esto haciendo en d ejemplos javascript y voy a crear una carpeta que se llama ajax ajax.mt por ejemplo vale y le grabo índice le damos como índice vale y le grabo índice le damos como índice vale y aquí vamos a crear una carpeta que se llama javascript vale y hasta aquí hemos llegado entonces ya tengo abro el de índice y abro el javascript que hay aquí este javascript no me interesa ah perdona ajax openwood me estoy haciendo un lío es ajax emt este es ajax emt vale y este funciones que tengo aquí voy a reutilizarlo para mi para mi ajax de la emt vale para sacar los datos de la emt ajax emt o sea emt vale y guardar bien vale entonces entonces hemos dicho que aquí pongo un input de tipo texto para poner el id de la parada mirad en vez de tipo texto vamos a ponerlo tipo en amber vale porque pues porque si esto luego se ve desde el móvil si yo quiero meter un número de parada me interesa solamente el teclado numérico vale mientras que si pongo tipo texto se me va a abrir el teclado de todo con todas las teclas de números y de letras esto en un ordenador me da igual pero en un móvil a todos nos ha pasado que pregunta la edad o pregunta una cosa que es numérica y nos saca toda la Q todo el teclado puerto y pues no vale así que lo voy a poner de tipo number para que sea más cómodo de usar con el móvil vale como id le voy a poner id parada por ejemplo mira voy a ponerle id esto es como lo llaman ellos vale y luego un botón botón type button con clic recuperar paradas o hacer petición bueno realmente recuperar líneas porque la parada se la estoy pasando yo vale ver líneas y cierro el botón bueno vale a ver esto ya empieza a hacer algo bien siguiente cosa funciones JS funciones JS la función se llama recuperar líneas vale y no tiene no se le pasa ningún argumento por lo tanto aquí el paréntesis va a vacío bien el XML en red state vale cambios respecto a lo que hemos hecho hasta ahora el método ya no es GET sino que es POST vale la URL ya no es esta sino que es dejadme que la fusible de por aquí es este churro y la parte anterior a ver si la encuentro ahora vale y si no la encuentro aquí pues la vuelvo a buscar a ver documentación de la EMT aquí no venía cotasón de la EMT vamos a ver si puede estar por aquí bueno aquí vienen estos datos que los voy a copiar ya porque los voy a necesitar los voy a poner aquí como comentados que más bueno dice que dejamos la documentación de aquí vamos a por la documentación a ver uff a ver vamos a estar en carpeta ya se ha perdido descargas bueno este OpenData lo tengo abierto ya 30 veces de todas las veces así que me vengo aquí directamente API RedJSON aquí es donde vienen las instrucciones vale que ya lo hemos visto antes esta es la lo que es la URL entonces esto lo que hay que concatenar aquí para que esta sea la dirección a la que se hace POST a la que se le piden los datos vale como es una petición POST vale hay que ponerle un encabezado y aquí en el SEND concatenar los valores de las cosas que les queremos mandar vale entonces vamos a buscar como se hace un POST con el XMLH de Perrequest vale hay que pasarle el content type hay que pasarle esto vale SEND REQUEST HEADER es para setear el encabezado entonces esto es clave valor vale entonces XML HTTP perdón xml HTTP punto vale bien es el encabezado y ahora el SEND en el SEND tenemos que ir concatenando los valores ¿qué valores son? ID CLIENT igual este vale ampersand ampersand passkey esto o sea no es que me lo esté inventando no es que es que está aquí ¿vale? get stops stop ¿vale? ID CLIENT perdón get arrive stop perdón es get arrive stop get arrive stop aquí está ID CLIENT passkey ID stop ¿vale? esas son las tres cosas que hay que mandar el passkey es este de aquí el passkey y me falta el ID stop y el ID stop no lo voy a poner porque el ID stop lo tengo que recuperar de este campo así que digo que me creo aquí la variable ID stop igual a document punto get element ID y entre comillas le pongo el valor del ID ¿vale? ah y el value perdón punto valor ¿vale? document así que esto se lo concateno aquí ¿vale? voy a hacerlo moverlo para que se vea en el vídeo aquí está concatenado ¿vale? bueno entonces vamos a hacer ya la petición y ya está digamos ya está mandada la petición y ya sabéis que como el XMLHttp tiene este evento asociado pues esto irá cambiando de estado y cada vez que cambie de estado va a entrar en la función pero sólo cuando el estado sea el 4 y el status sea el 200 que os recuerdo que es ha habido respuesta y es correcta sólo en ese caso tendremos aquí una respuesta ¿vale? y ¿qué es lo que nos llega? pues nos llega una cosa que se llama el response text así que vamos a pegar un alert del response text solamente por ver si vamos bien ¿vale? porque puede ser puede ser 20 cosas ¿no? entonces vamos a ver si por ahora vamos bien estamos aquí a nuestra servidio aquí este es un número de línea que sí que vaya 27 no sé qué ¿no? a ver 29 47 29 joder 29 47 vamos a ver ver líneas no saca nada esto es que hay algún fallo control mayúsculas J objeto combo is not defined objeto combo is not defined agárrate los machos a ver que estoy liando de aquí como he copiado he pegado el graba y no sé qué objeto combo objeto combo objeto combo anda la madre que mira mira dónde está el objeto combo en fin vale perdón grabo vamos a ver otra vez 29 47 vale bueno entonces parece que ha ido bien ok destination fin de semana ¿qué es esto? fin de semana ¿yo se utilizaba fin de semana? ¿de verdad? pues un poco de coña ¿no? así no sabía yo bueno vale pues bueno entonces eh conclusión parece que está llegando ¿vale? entonces ahora aquí en vez de hacer un ale lo que voy a hacer es llamar a alguien que me trape este json tratar json y le paso el dis punto response text ¿vale? vamos a grabar esto le paso a los lo que voy a hacer mejor